Buenos días, muchas gracias. Por vuestra presencia, el día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro entrenador Luis Casimiro. Luis Casimiro, pues tenemos la fortuna de poder contar con un entrenador con una dilatadísima experiencia dentro del baloncesto ACB. Creo que para nosotros en estos momentos tener este perfil de entrenador creo que es muy positivo y de alguna manera contar con Luis que viene muchos años, yo creo, de los tres o cuatro entrenadores de ACB con más partidos dirigidos. Ya ha estado previamente en este club, conoce de alguna manera incluso a gente que lleva años y alguna persona más que está por aquí también de hace muchísimos años. Creo que es un punto importante también a la hora de poder tomar estas decisiones. En definitiva, después de estar en bastantes clubes de ACB, ha jugado competiciones de Europea, ha quedado campeón de la Supercopa, ha quedado campeón de la Liga ACB. Después de tantos años, lo normal es que cuando uno hace bien las cosas pueda tener estos resultados. En definitiva, darle la bienvenida y darle las gracias de poderse subir a este barco, y nunca mejor dicho, en momentos duros y difíciles, pero también hemos creído que en estos momentos duros y difíciles tener una persona con la veteranía, la sabiduría y el conocimiento, y sobre todo la ambición y el querer estar, pues yo creo que ya para nosotros es muy positivo. Bienvenido, Luis, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, para mí, la verdad es que volver a Sevilla es un honor para mí. En el momento que Verdi, el club, contactó conmigo, pues sentía la obligación moral de poder estar aquí. A parte, no solamente era obligación moral, sino que a mí también me motivaba el reto de poder estar aquí. Para mí, vuelvo a entrenar, es lo que he hecho prácticamente toda mi vida, y volver a entrenar, aunque hace poco tiempo que lo estaba haciendo, para mí es maravilloso. Por tanto, estoy muy ilusionado y con muchísimas ganas de poder empezar a trabajar. Bueno, lo que se ha dicho, además desde la propia información del club, es la desvinculación solicitada por el entrenador. Esa es la realidad. Y a partir de ahí, pues el club, frente a esa petición, lo que hace es valorar la situación y decide, o decidimos de alguna manera, pues si hay un entrenador que no quiere continuar, pues darle las facilidades que corresponde para no estar y buscar a alguien que quiera estar aquí. Ha sido así tan sencillo y tan simple como lo estoy comentando. Nada. Por eso estoy aquí. Porque no tengo que demostrar nada. Tengo una vida ya hecha, una carrera a mis espaldas, y no vengo aquí buscando nada. Vengo a trabajar y con las ganas y la ilusión de poder trabajar baloncesto. Así, a mí hay algo que me encanta y que me apasiona y es entrenar. Y es el baloncesto. Y vengo aquí para hacerlo, para hacer mi trabajo. Por eso decía que independientemente de la situación que pueda tener el equipo ahora mismo, lo que a mí me mueve y lo que me motiva es poder trabajar baloncesto. Y lo que vamos a empezar a hacer es trabajar con el equipo para hacer las cosas bien y no solamente que hablemos de los resultados, del final de la temporada. Yo creo que hay que tener muy pendiente el camino y lo que se va a empezar a andar a partir que yo coja el equipo. Eso es lo que me interesa y eso es lo que creo que tengo que trasladar a los jugadores. O sea, lo importante no es qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es la clave. Entonces, a partir de ahí, disfrutar del baloncesto. Porque creo que los jugadores están aquí porque jugaban a baloncesto, porque era un hobby, porque ahora son profesionales, igual que yo. O sea, el componente... O sea, si fuésemos a jugar a una final, todo el mundo valoraría decir chicos, salid y disfrutad. Pues ahora, en estas situaciones, tenemos que disfrutar de nuestro trabajo también. Del diario, del entrenamiento. Y a partir de ahí, será una consecuencia lo que venga. Entonces, no es solamente el objetivo, ganar, ganar, salvar. Bueno, no. Para eso hay que hacer un camino. Y para eso estoy aquí, para hacer ese camino. Y volviendo a tu pregunta, no tengo nada que demostrar. Me ilusiona lo que te decía. Me ilusiona trabajar y me apasiona trabajar. Y trabajar con el equipo. Independientemente de cómo esté ahora el COSUR-BETIS. O sea, está mal. Pero mi obligación, lo que yo quiero ahora, no es mirar dónde estamos. Si no, hacer el trabajo necesario y tomar las decisiones necesarias para reactivar y pensar en el futuro. No mirar hacia atrás. O sea, no quiero mirar hacia atrás. Quiero que la gente tenga la ilusión y la ambición para seguir trabajando y construyendo un proyecto que creo que es apasionante. Porque no hay que olvidar que Betis, el Real Betis Balompié, salva el baloncesto en Sevilla. O sea, yo era primera persona involucrada en aquel momento. Y nadie me tiene que contar dónde estábamos. Y estábamos que se iba a cerrar el club. Y que se iba a cerrar el baloncesto de élite en Sevilla. Esa es la clave. Esa es lo que era así. Y yo estaba ahí y sabía que se iba a cerrar al día siguiente. Y no sé cómo, gente como Fernando Moral, que para mí creo que fue muy importante en aquel momento. Y el Real Betis Balompié hace que en Sevilla siga habiendo baloncesto de élite. Y no me lo tiene que contar nadie. Lo viví en primera persona. Por tanto, para mí este proyecto es apasionante. ¿Qué le veo? Pues que es apasionante. Y que tenemos un reto ante nosotros. Que tenemos que trabajar duro. Pero tenemos que saber disfrutarlo también. Evidentemente es su opinión. A partir de ahí no puedes decir mucho más. Lo que sí puedo decir es lo que sí vivo del día a día. Y el día a día es de total exigencia. Una exigencia por parte de todos los profesionales de este club. De todos, de todo el staff técnico, de los jugadores, de todo lo que rodea, del club. Y buscando soluciones. De hecho, llevamos bastantes días y semanas, diría, buscando soluciones para intentar conseguir, para empezar, ganar partidos. Es decir, yo creo que eso es uno de los objetivos. A partir de ahí, como bien dice Luis, desde una vertiente de hoy vamos a disfrutar de nuestro trabajo. Y a partir de ahí saca el rendimiento. Porque si no es difícil. Pero máxima exigencia. Y por eso estaba yo en plaza. Por eso estoy yo. Y por eso ahora mismo está Luis Casimiro. Y por eso está el club siempre en permanente trabajo. Trabajo para conseguir los mejores logros dentro de las posibilidades de las que tiene el Consurbetis. O sea, que esa es mi valoración. Para mí lo importante son los jugadores que están ahora mismo. O sea, los que están son realmente los importantes. Y son los que necesito una implicación total y absoluta por parte de ellos. Porque creo que en su día se construyó un equipo que a nadie le parecía que fuese tan malo como, entre comillas, lo parece ahora. Y creo que son jugadores muy válidos, que son interesantes y que yo creo que se le puede sacar un rendimiento. Entonces, lo primero es contar con ellos y con la implicación de los que están. Y a partir de ahí trabajar con el club, como he hecho siempre en todos los clubes, de puertas hacia adentro. Para intentar reconstruir un poco el equipo. Porque ha habido salidas. Y por tanto, como ha habido salidas, tenemos que reconstruir el equipo. Y en función del mercado y de las posibilidades que tiene el club, pues intentar tomar las decisiones más correctas. Y que creamos que son las mejores para ayudar a completar una plantilla. Que vuelvo a repetir, tiene ya sus efectivos. Completar una plantilla que nos pueda ayudar a hacer un buen trabajo. Pues te diría que no lo sé ahora mismo. Bueno, porque necesito tener a los jugadores, necesito cogerle el feeling a los jugadores, las sensaciones y a partir de ahí ponernos a trabajar en lo que creemos que es necesario. Ahora mismo te diría que creo que tenemos jugadores que necesitamos exprimirles y sacarle el mayor rendimiento que tienen. Eso yo creo que es fundamental. Y a partir de ahí, si yo te hiciese ahora una exposición aquí filosofando de cómo jugar, de cómo no jugar, del estilo, etcétera, te estaría engañando. Porque lo que realmente quiero es que los jugadores lo muestren en la cancha. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver los jugadores, a exprimirles el máximo para que lo pongan en la cancha y que tengamos nuestras señas de identidad que sean donde los jugadores se expresen y nos puedan ayudar en todo lo necesario. Entonces, a partir de ahí, cosas que sean realmente importantes y tangibles. Nada de filosofar ahora porque no tendría mucho sentido. Sí, hombre, claro, claro. Por supuesto que no vengo a un sitio que me pille todo de nuevo. O sea, el poder, repito, el poder estar otra vez con Fernando Moral, que es un presidente que trabajé en su día codo con codo. Hicimos un buen trabajo en aquel momento. Poder trabajar con Verdi, que ya he trabajado a su lado y sé de su buen hacer. Poder estar con el staff técnico que ya he tenido relación tanto con Curro como con Javi Carrasco, como con Inma. O sea, es, bueno, un poco sentirme con mucha gente familiar, querida, cercana, que no hemos perdido el contacto a pesar de que yo me fuera y estuviese en un sitio y en otro. Pero, por lo tanto, sí que es verdad que en eso, bueno, pues es un poco volver a sentirme muy arropado. No sé lo que quiere decir de la mano ni lo que ha querido decir en ese aspecto. Lo que sí te puedo decir es que el club ha hecho ya un esfuerzo más allá de lo que estaba previsto presupuestariamente, económicamente. Y por eso hemos podido traer a un jugador más que pudo estar en el partido en el Tenerife. En el partido en el Tenerife éramos 12 jugadores profesionales senios. Y a partir de ahí cualquier posibilidad, evidentemente, pues pasaba por que algún jugador pudiese desvincularse, como ha sido el caso de Marco Todorovic, por su posibilidad de irse a China y por el caso de Carrington, que hace escasamente cinco días que se han desvinculado. Evidentemente, eso ahora mismo nos libera de una cantidad de dinero que te puede permitir salir al exterior. Pero, dicho esto, llevamos semanas trabajando para ver qué jugador podíamos incorporar sabiendo ya que alguno podía salir. Y eso te lo marca no solamente tú, que tú puedes salir al mercado y querer, pero el mercado a veces te ofrece lo que te ofrece. Y, evidentemente, algún jugador que hemos intentado no ha habido la posibilidad porque preferían jugar en Euroliga. Ese ha sido el condicionante. Pero la voluntad por parte del club de esforzarse lo ha hecho y de seguir esforzándose lo estaba haciendo y lo seguirá haciendo. Con la exigencia máxima, intentando tener al mejor equipo posible dentro de nuestras posibilidades. Y, en definitiva, estamos todos los que estamos, estamos con una autoexigencia. Seguro que no hay nadie que nos supere en autoexigencia, ni aunque viniese de otro planeta, seguro. O sea, estamos todos con un nivel de profesionalidad y de autoexigencia. Y, evidentemente, lo que sí es cierto es que llevamos solamente dos victorias. Y eso, evidentemente, con el equipo que se ha podido confeccionar desde el principio. Y nuestra exigencia mayor es poder, como bien dice Luis, sacar el máximo rendimiento de nuestros subjugadores. Esa debe ser la primera exigencia. Tenemos jugadores con capacidad y cualquier complicidad o búsqueda de jugadores estamos desde hace varias semanas, insisto. No, yo creo que es totalmente distinto. No tiene nada que ver, ¿no? Un tiempo más corto en aquel momento y otras circunstancias. No, yo creo que no tiene nada que ver. Y para un entrenador profesional sería un error mirar hacia atrás. O sea, vivimos muy del presente, muy del resultado, muy de la hora. Y lo que tenemos que saber diferenciar un poco es eso, lo que decía antes, ¿no? O sea, el resultado en baloncesto profesional, en deporte profesional, es lo primero. Pero como profesionales tenemos que saber llegar a ello. Y el camino que recorramos y cómo hagamos el trabajo para llegar a esto, a ganar, es la clave. No solamente el decir que se puede ganar. Entonces, creo que son dos situaciones muy similares, pero muy distintas también a su vez. Todos en nuestra vida personal siempre tenemos un punto más de dar algo, ¿no? O sea, el nivel de autoexigencia siempre hay, pero además eso forma parte del deportista, ¿no? Siempre puedes dar un poquito más, siempre. Incluso, aun cuando ganas, de 20, puedes haber hecho un poquito más para ganar de 21. Y cuando pierdes de 15, puedes haber hecho un poco más para perder de 14. A eso me refiero, ¿no? Siempre tiene que haber esa capacidad, voluntad, que seguro que la hay, para sacar un máximo rendimiento. Y cuando un equipo lo hace bien o muy bien, es porque el equipo en sí ha sacado el máximo rendimiento o cerca del máximo rendimiento, ¿no? Y con respecto a los argumentos, bueno, de alguna manera a mí me lo comunica su agente. O sea, no es el entrenador, es su agente que me comunica la posibilidad de no continuar. Y entonces, yo al siguiente día, pues, me siento con Joan para, bueno, para confirmar si eso es así. Y efectivamente me dice que sí. Y el argumento, básicamente, es que vamos a diferentes velocidades lo que él cree a lo que está pudiendo ser por parte del club. En definitiva, en principio, es eso, todo eso es nada más eso. A partir de ahí, pues, como club, pues, bueno, entendemos que lo más importante para estar aquí en un club como el Betis es querer estar. Si no se da esa premisa, pues, yo creo que lo más honesto es que nos desvinculemos. Y eso es lo que ha ocurrido. Y desde aquí, por supuesto, agradecer el trabajo de Joan Plaza mientras que ha estado aquí. Y a partir de ahí, pues, ahora contamos con otra nueva etapa, que es la llegada de Luis. Tengo que decir que dentro de esta situación, que en principio ha sido un poco sobrevenida y por parte de nuestra, poder saber y contar con un entrenador como Luis Casimiro, que casualmente estaba en el mercado, pues, la verdad es que es positivo para nosotros, porque si no, podríamos haber estado en una situación bastante más incómoda, ¿no?, después de esta situación sobrevenida. Los tiempos que marca la competición son los que hay. Me hubiese gustado tener desde mañana todo el equipo, poder trabajar y tener dos semanas, pero claro, no es así. Si hay parón, es porque los jugadores están con sus selecciones, entonces, bueno, pues, haremos el trabajo mejor posible para que los jugadores que tengamos disponibles esta semana, pues, hagan un buen trabajo a nivel, sobre todo, individual, ¿no? Bueno, creo que si analizas ese partido solo, puede parecerlo. Si te vas al de Valencia, creo que no es necesario poner la lupa sobre el ataque. Y si te vas al de Tenerife, pues, tampoco. Yo creo que el partido de Real Madrid es muy puntual y hay que entenderlo dentro de un contexto que es muy difícil. Todo lo que pasó en ese partido y las situaciones. Y creo que, al final, el baloncesto es algo de equilibrio. O sea, tenemos que tener una buena defensa, intentar ser sólidos en defensa, en rebote, y también tener un buen ataque, tener equilibrio. O sea, que al final el baloncesto es un juego de equilibrio, de aciertos, errores, y que tienes que equilibrar esos aciertos y esos errores. Entonces, tenemos que hacer un buen trabajo a nivel de todas las facetas del juego. No solamente en el aspecto ofensivo o defensivo, sino en todas las facetas del juego. Y para eso, cuando tengamos todos los jugadores, el equipo, lo podemos reconstruir, pues, entonces, lo que decía antes, veremos la filosofía de juego que debemos tener, porque lo más importante para esto son lo que nos pueden dar los jugadores. No que yo tengo mi idea y mi filosofía, pero tengo que intentar ayudar a los jugadores que tengo para sacar el máximo rendimiento. Y ellos son los que me van a marcar un poco el estilo y un poco lo que me preguntaba, es cuáles son nuestras señas de identidad. Los jugadores propios no lo van a dar. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un buen equilibrio en todos los aspectos. Bueno, Ángel jugó el primer año con nosotros y fue drafteado en un número realmente muy bueno de la NBA. Entonces, yo creo que Ángel tiene mucho baloncesto y creo que tiene una muy buena edad para ayudarnos muchísimo. No creo que nadie sea igual que Todorovic. O sea, Todorovic es uno y cuando se ha marchado, pues, lo que no podemos pretender es traer otro. Tendremos jugadores con las características que tiene cada uno de esos jugadores. Y luego, me decías lo de Guerrero. Vamos a ver, Guerrero es un jugador que tiene contrato con Unicaja actualmente. Entonces, no sé qué posibilidades hay o no reales. Y ahí lo que sí te puedo decir y dejar claro es que yo llego aquí y no llego de la mano con ningún jugador. O sea, no traigo de la mano a ningún jugador. Para nada. Y luego, el mercado, las posibilidades de opciones que tengamos moviéndonos en él, podrá marcar qué jugador pueda venir. Pero ahora mismo ni yo he pedido a ningún jugador ni traigo de la mano a ningún jugador. Eso está clarísimo. Y afortunadamente pude hacer debutar a Rubén en Unicaja. Jugó muy bien esos años y creció bastante. Pero bueno, ahora mismo solo te puedo decir que es jugador de Unicaja. Bueno, la verdad es que yo no sé cuál puede ser el futuro de Joan Plaza. A partir de ahí, no sé dónde va a estar. Si va a estar entrenando o va a estar en su casa o va a estar en ACB o en Europa. Lo desconozco, vamos. Pero veo difícil que se pueda dar esa situación. De que podamos enfrentarnos en esas fechas. Gracias. 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 Gracias.